Pinceladas Nicaragüenses Fabio Gadea Mantilla Recorriendo los caminos de la patria Una presentación del agente BAMPRO Cercano, seguro y amigable Sabemos el valor de tu tiempo Por eso ahora con BAMPRO Puedes retirar tu remesa sin necesidad de ir al banco Fácil, rápido y seguro Visita tu sucursal BAMPRO más cercana Y preregistra la cuenta donde deseas recibir tu remesa Remesas Express, siempre al lado de los tuyos BAMPRO, Grupo Promérica, aplican restricciones Amigos y paisajes He ido a Anandasmo muchas veces Tan solo para ver sus callecitas limpias Y saludar a mis amigos En la iglesia de Anandasmo Hay un santo sepulcro muy antiguo Y está también antigua la imagen del divino rostro Un día cualquiera llegué a Anandasmo Y estuve frente a la iglesia Y frente al colegio que queda ahí mismo Las gentes aquí son emprendedoras Y muy hábiles para la artesanía Trabajan en madera Cericeros, molinillos, tablas para picar carne Trompos, platitos, cucharas Y mucha artesanía de la que se ve en los mercados de estos lugares Y como se trata de saludar amigos Que oyen estas pinceladas Vamos a saltar de Anandasmo Hasta el Rama Varias leguas Varias horas después Saludos a mi amigo Israel Peralta en el Rama Que sin ser de ahí Ya se hizo rameno Y es que los paisajes del Rama Son extraordinarios Como todos sabemos El río escondido Es un enorme río Formado por otros tres grandes ríos De la costa El Siquia El Mico Y el Rama Aquí propiamente En donde los tres ríos forman el escondido Se encuentra Ciudad Rama Su movimiento cada día es mejor Hoy en día llegan A los muelles de Rama Barcos de gran calado De aquí salen hacia el mar Caribe Es la misma travesía Que hacen los barcos pequeños Hacia la bahía de Bluefields Y hacia la propia ciudad de Bluefields Una travesía llena de encanto Mi amigo Israel Peralta Dice que nunca hablo del Rama Quiero decirle Que le he dedicado varios programas A esa zona La que conozco Por haber hecho el viaje En dos ocasiones A través del río Realmente el panorama es bellísimo En las orillas se enfilan Algunas casas Semi escondidas en la vegetación Exuberante Llena de cocoteros Y de roblerales De cedros Y ceibos De guaracastes Y laureles Hay mil caminitos Que saliendo del escondido Se meten en una manigua exuberante En ese mundo de la selva En donde solo se oye El aleteo alegre de los pájaros El murmullo suave De los guapotes Que se deslizan Sobre el agua mansa Mi amigo Don Epifanio Vecino de Bluefields Es baqueano En esta zona Un día pescó Veinte guapotes En una sola tarde También atrapó Un pequeño lagarto Y tiró dos venados De rabazón Don Epifanio Dice que no hay que meterse A la selva Después de las seis de la tarde Es peligroso Dice Salen espantos Le pregunté No me dijo No hay espantos Solo hay tigres hambrientos Y enormes culebras Terciopelo De día Nadie me la gana Dice Don Epifanio Nadie conoce Como yo Todos los recovecos De la selva Y es verdad Él vive de la pesca Y de la venta De pieles De pequeños animales Como la nutria Y el venado Gente sana Esta del rama Gente buena Agradable Como todo el paisaje Que uno ve En el maravilloso Río escondido Y recuerde Sembrar un árbol Y otro Y otro Es querer a Nicaragua Escuche Pinceladas nicaragüenses De lunes a sábado A las 5 y a las 11 de la mañana A las 6, 8 y 11 de la noche Fabio Gadea Mantilla Recorriendo los caminos de la patria